Gracias, Amiyaki, y mucha atención porque vamos a hablar sobre las cédulas de identidad. Porque a casi dos semanas de cumplirse ya el pedido establecido por el Registro Civil para la vigencia de cédulas caducadas o por caducar, la entidad emitió un nuevo comunicado con la finalidad de facilitar a la ciudadanía la realización de trámites y gestiones. Y esto hizo decidir extender la vigencia de las cédulas de identidad hasta el 30 de junio del 2022, o sea, hasta este año, hasta el medio año. Sin embargo, para quienes tengan su cédula caducada y quieran agendar un turno, deberán hacerlo también a través de la página www.registrocivil.gov.es. Veamos la nota. La Dirección General del Registro Civil informó que los documentos de identidad que están caducados o que están próximos a caducar serán válidos hasta el 30 de junio de 2022. Esta nueva medida será notificada a las entidades públicas y privadas a fin de que se acepte y valide el documento expirado en trámites ciudadanos como gestiones bancarias, compra y pago de servicios, obtención de créditos, atención en establecimientos de salud, trámites notariales, compra de pasajes, entre otros. Adicionalmente, los ciudadanos ecuatorianos también podrán hacer uso del certificado de identidad y estado civil, el cual, según la institución, tendrá la misma validez que la cédula, ya que contiene los mismos datos. Además, está disponible en la agencia virtual con pagos en línea y el costo es de 5 dólares. Este documento tiene una vigencia de dos meses o hasta tres validaciones y deberá ser verificado por la persona o entidad que lo recibe. Los usuarios que requieran renovar su cédula en caso de actualización de sus datos personales deberán acceder al actual sistema de turnos a través de la página web www.registrocivil.gov.es Para pagar y agendar el servicio de cedulación, las personas de la tercera edad con discapacidad, enfermedades catastróficas, niños de hasta tres años de edad y mujeres embarazadas no requieren de una cita y pueden acercarse directamente a la agencia de registro civil más cercana para ser atendidos. No olvidemos que el costo de la cédula por primera vez es de 5 dólares y por renovación de 16. Para las personas con discapacidad del 30% o más, el documento es gratuito. El horario de atención del registro civil a escala nacional es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 17 horas.